La CTA La CTA La CTA La CTA Entonces compañeras y compañeros Da mucha indignación Ven que por Twitter La Presidenta redonda la apuesta Y dice Que van a seguir haciendo asados Y que van a seguir haciendo Pentejos en la Epa Bueno, y así son las reglas del juego No nos vamos a asustar Pero que tampoco se vuelva loca Cuando se toman los panes Y la movilización que se va a comer Porque si siguen con los asados Y si siguen con todos Y si siguen con todos los controles Y no habiendo institución punta en la riqueza Va a haber más panes y más movilización Y no habiendo mucha más presencia del tanque Y ese es el compromiso de la sociedad Y eso es el temerlo de entes humanos también La dignidad Vos la dignidad de los trabajadores y trabajadoras Así que digo Compañía y compañeros Esto es una batalla cultural Yo comparto absolutamente Que a veces me pregunten Y me dicen Que usted me tiene demasiado duro Usted no le reconoce una sola Alguna buena debe haber hecho Lo de los derechos humanos Mentira Acá está la demostración más clara Lo de los derechos humanos Es una pose que le queda bien Pero que es producto de la resistencia del pueblo Y de la sobrancía De los derechos humanos No es producto de eso ¿Cómo se llama el acuerdo Si no con la resistencia de los derechos humanos Por eso vamos a seguir peleando Y vamos a seguir en la calle Una y mi vez Hasta terminar con la impuridad del centro Hasta terminar con los asaditos Pero también con la pobreza de los recuerdos Ese es nuestro compromiso En diciembre cuando el ministro Alá Invita a los trabajadores A concurrir a la ex ESMA Para informar sobre un plan estratégico 2013 Desde 2015 Este primo ministro Ausente Que se cargó de ninguniar Siempre a los trabajadores Que aumentó la precalización laboral Con sueldos en negro Y con más de 40 despidos Y rescisión de contratos Al día de la fecha Este ministro Solo pudo tenerlos En ese acto Mediante prácticas Vergonzosas Que creíamos olvidadas A clientes A clientes de sus jefes Para asistir Micros en las puertas De los organismos Listado de presentismo Ese día Alá Ese día Alá Se apropia de los trabajadores Solo para su conveniencia Como dice nuestro compañero Julio Macera Esto Liza y llanamente Es violencia laboral Y se explica En el marco De un ministro Que ocupa este gobierno Y este organismo Como si fuera De su propiedad Por esto Nuestro máximo repudio En la ex ESMA O espacio para la memoria Se perpetraron Los más brutales Aberraciones Y es el símbolo Que tenemos que contar Nuestra historia La memoria Es del pueblo No es propiedad De un gobierno Ni de un partido político En que ratificamos Nuestro repudio Al asado Y el índice Organizado Por el ministro Alá En lo que fue La escuela De mecánica De la armada Y a todos Los asados Que ahora Nos venimos A enterar Que se estuvieron Haciendo allí Como si este Fuera un lugar De festejo Como si fuera Un salón De Prediversiones Segundo Queremos repudiar De que en vez de Darnos respuesta El gobierno Nacional Lo que ha hecho Es movilizar A la policía Federal A la guardia De infantería Para impedir Los compañeros Hoy se la Calma De que en vez de Más ofensiva Porque escuchar A quienes Uno considera Que tiene que ser Partícipe De De encuentro Especialmente En este caso De escuchar Que los asados Seguían Seguían Haciendo Asados Y que ahí No se hizo Ninguna Transgresión A los derechos Humanos Muy bien Esa consideración De ellos Que uno siempre Esperaba Una Una palabra Algo Y no escuchaba Lo leer De con Decir A quienes Tienen La máxima Autoridad Del país A quienes Tienen La obligación Del deber De unir A los argentinos Pero con una No sé Decir Un puñado De sobrevivientes Eso No se puede No se puede Asimilar Yo no lo puedo Asimilar Eso Todavía ¿Cómo Entonces Solamente Si Viven Directos Los que están Ahí Los que concurren Ellos solamente Han suscritos Y los demás ¿Qué? Entonces A mí me pareció Una cosa Muy relevante Muy triste Muy burlante De toda la gente De los 30.000 Y de todos los chicos Que todavía Durán Pero siento Que la hija Que en el día Que ha sido Un lugar De recogimiento Un lugar De memoria Un lugar De respeto Eh No se consideró Una vez Eh ¿Saben? Pienso Que fue como No digo Un contín de Pero un contín Este repartir Este pedazo Para vos Este pedazo Para el otro Y este pedazo Para el más allá Pero nadie Respetó Los gritos Las angustias Que era Que recibieron Que recibieron Todo Los Por eso Que yo Lo critico Y encima Más Critico a la Presidenta Que no fue capaz De enfrentar Una realidad Era semejante Con hablar A la Política Hace Hace Un año Estamos haciendo El orden Es esfuerzo Para explicar Que si alguien Moría en la Tortura En el campo De exterminio Llamado EMA Y no era Miércoles Que era Tiro de traslado Si alguien Llegaba Muerto Porque lo Traían Cuarto A la EMA Y no Era Tiro de traslado Si alguien Bueno Por las razones Que podemos imaginar Perdía la vida Entonces Hacían el azadito Y el azadito Lo hacían En el campo De deportes De la EMA Que sigue siendo Campo De deportes De la EMA Y saben Que Depende De la Armada Argentina Está Entre la Vida Cantillo Y la Costa Del río Y ahí Se sigue Practicando Deporte Como si no No hubiera Pasado Nada De qué Memoria De qué Verdad De qué Justicia Estamos Sonando Se lo Decimos Con todas Las letras Es obligación Del ministro Saber De qué Se trata Cuando se Habla De un azadito Y de la Parrilla Es obligación Vuestra De los Compañeros Lucha Estar Recordándolo Para que No Lo Lleguen Es La Responsabilidad Nuestra Porque Acusamos En el Tercer Visio EMA Y ahí Comparto Con el Compañero Lo Quimparice Con el Sueco Una De las Cinco Camisas De ella Y Saben Que Somos Los Que Pedimos Las Revocatorias De las Prisiones Domicinarias Porque Tenemos A una Enorme Cantidad De Genocidas Que No Están En la Cárcel Sino En su Casa Decir Esto También Es responsabilidad Del Señor Ministro Pero Él No Lo Va A decir Se Lo Venimos A Decir Nosotros En La Cuenta De Este Ministerio Nosotros Que Vamos A Seguir Denunciando Marchando Protestando Lo Diga Clarín O No Lo Diga Clarín Lo Diga Página 12 O No Lo Diga Página 12 Porque Queremos Al Vida De Una Cresa Ante La Cresa Y Denuncia Con La Procuradina No Es Un Con De La Cresa Ante ¿Qué es esto De Preci Típica La Escuela De Tecnológica De La Armada Tiene Un Solo Significado Fue Uno De Los Elementos Centrales De La Represión Trandestina Y Por Eso Es Un Símbolo Cuando No Se Podía Decir Nada Cuando Algunos Decían Los Argentinos Somos Derechos Humanos Nosotros Denunciábamos Que A pocos Pézlos Del Estadio De River Play Estaban Los Geninos Los Super La Lucha Heroica Y Silenciosa De Los 5.000 Argentinos Secuestrados En la Estela De En Armada Les Clauses Desde Clauses Y Hasta Hoy Es Un Símbolo Que No Le Pertenece A Nadie No Le Pertenece A La Exitosa Abogada Platense Cristina Fernández De Tíder Y No Le Pertenece A Trans Borrita De Adán Gracias Por Adelos Que Vamos Bien Camino Compañeros El Tíder Y Va Desaparecindos De Siempre Ahora Y Siempre Ahora Y Siempre Adelos